Otro día más en Toronto, otro día más en la vida nómada, bienvenidos a uno de los barrios más hermosos de todo Toronto, una de las calles más hermosas de mis calles favoritas en el vecindario de The Annex, famoso por las fraternidades de los estudiantes, porque está a un lado de U of T, la Universidad de Toronto, donde estudia mi hermano hoy en día y es por eso que estoy aquí de visita un par de días, pero también viviendo la vida del nómada digital, en donde cualquier lugar al que vayas puede ser tu hogar temporal, ya sea por unas semanas, unos meses, unos años, no importa, el mundo es nuestro hogar, no necesitamos un lugar físico para tener un sentido de pertenencia y esa es la filosofía del nómada digital. Hoy voy a mostrarles lo que hago en mi rutina, muy poco convencional, como nómada digital, como persona que busca cosas emocionantes, que busca bajos precios, que busca vivir el día a día como si no hubiera mañana, pero primero apreciamos la belleza de The Annex. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Yorkville, el barrio de los chavitos más pudientes y con el mayor sentido de la moda que hay en todo Toronto. Aquí se impone muchísima moda, eso no está ligado simplemente a que hay tiendas de lujo, sino que la gente aquí tiene mucho estilo y yo siento que vienen a pavonearse por las calles, a presumir sus outfits y también veo que hay muchas familias como de ricos. Y la verdad es que la vibra está muy cool, en general el barrio es uno de los más únicos en mi opinión por la arquitectura y por principalmente este parquecito en donde pues se siente como la cultura canadiense de que puedes estar en la calle tranquilamente, que nadie te va a molestar, que la gente es tranquila, no es ruidosa, que es respetuosa y me gusta mucho esta parte. Creo que es de mis barrios favoritos de todo Toronto porque me gusta mucho cuando un barrio tiene una esencia propia y creo que Yorkville lo tiene. También hay, obviamente hay muchísimas tiendas, eso realmente no me importa. Las tiendas es lo de menos, es lo menos interesante. La arquitectura y el espacio público aquí es lo que se me hace muy chido y sobre todo la gente con su estilo propio, caminando por las calles como si fuera una pasarela de moda, eso me fascina personalmente porque tienen un estilo muy propio, no están imitando a nadie, están siendo ellos y de repente ves outfits que dices wow, cuánto estilo. Entonces yo siempre vengo a Yorkville con mis mejores looks, para presumirles a los canadienses que los mexicanos también tenemos estilo. Algo que me gusta muchísimo de lugares como Canadá o Toronto es que la gente es muy auténtica. Tú eres tú sin importar de dónde vienes o lo que tienes. Por ejemplo, en este barrio son súper auténticos y muy relajados y se sabe que es un lugar donde la gente tiene dinero pero no tratan de presumir lo que tienen. Que eso es muy diferente al clasismo en México y como en México entendemos de manera diferente o queremos siempre impresionar a los demás como mostrando lo que tenemos o cuánto tenemos o usando ropa cara con logotipos ridículos. Aquí aprecian mucho el fashion sense, el sentido de la moda y la singularidad. Qué tan auténtico eres, tu estilo propio y eso se siente mucho y a mí, por ejemplo, me hace sentir muy cómodo estando en lugares como estos porque yo comparto esos mismos valores de que cuando alguien tiene una personalidad y la expresa a través de cómo se ve, para mí eso es algo muy agradable. Porque tiene que ver con cuestionar, tener un pensamiento crítico y no seguir a los demás o no seguir lo que está de moda o en tendencia y eso es lo que más me gusta de ciudades como Toronto en donde se nota que la gente entiende eso un poco más y las personas son un poco más auténticas que en otros lados. Eso me hace conectar muchísimo con la gente aquí y me hace poder socializar con gente interesante, agradable, abierta, muchos chavitos cool. ¡Suscríbete al canal! Y poniendo moda desde 1994. Mi rutina como nómada digital normalmente empieza con un tecleo de emergencia, es decir, salgo de mi casa en ayunas, sin comer, sin desayunar y llego corriendo a la coffee shop. Bueno, corriendo es un desfile. Lo primero que hago es llegar a la coffee shop y trabajar. Lo más urgente, eso yo le llamo tecleo de emergencia. Teclear es un sinónimo de trabajar. Es la manera en la que yo digo voy a salir a la coffee shop a trabajar, voy a salir a la coffee shop a teclear. Y hacer un tecleo de emergencia con lo más urgente de mi día productivo me hace sentir tranquilo el resto del día. Lo mejor para mí es iniciar mi día con un café de especialidad hecho por mi barista. No hecho por mí, me gusta hacer café también, pero no me gusta estar en mi casa, sobre todo al inicio de mi día. O bueno, todo el día, pero el inicio de mi día es muy importante iniciarlo rápido. Entonces, llego a la coffee shop, normalmente si tengo hambre como ahorita, me compro algún pan, algún bocadillo para quitarme el hambre y para gastar poco también. No me gusta dedicarme tiempo a comer, sobre todo al inicio de mi día y normalmente como más cosas en la noche. En la noche es cuando mi apetito se abre porque soy una persona nocturna y porque en la noche es mi momento favorito del día. Porque ya estoy relajado, porque ya no tengo que trabajar y porque me divierto muchísimo. Entonces, todo esto lo hago, no importa en la ciudad donde estoy y tengo hábitos muy particulares como nómada digital, como estos, muy raros, muy inusuales. Un nómada digital normal hace cosas muy normales, pero aquí no somos normales, así que así inicio mi día. En un lugar como este que es una de las cafeterías más equipadas para trabajar, para cargar tus aparatos, con full wifi, con horarios súper amplios. Me fascinan, es la cafetería más nómada digital en todo Toronto que yo conozco. Y 10 de 10, Toronto es una ciudad increíblemente apta y fácil para los nómadas digitales. O sea, para tener una vida digital sin complicaciones porque en otras ciudades del mundo, como en Madrid o como en Nueva York o como tal vez en Berlín, las cafeterías cierran muy temprano. Nunca te dejan usar tu laptop adentro porque no les gusta que las uses como oficinas. Lo cual es una tontería porque los nómadas digitales somos los mejores clientes de una cafetería. Porque tomamos muchísimo café, comemos normalmente en las cafeterías porque no queremos gastar tiempo. Estamos en el 2022, ¿ok? Estaré un ratito aquí. Me da paz la cafetería de especialidad. Me da la paz que necesito. Es un lugar donde me siento cómodo, donde me siento a gusto, donde me siento feliz. Después, y después, como algo tal vez, y me voy a la segunda oficina. Normalmente tengo dos oficinas en el día. Me gusta hacer una pausa y ir al siguiente spot porque me llena de inspiración todo esto. Y luego, un buen bailongo. Socializaremos un poco. Es muy importante también en mi día a día. Vamos. 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 Segunda oficina del día, Public School en el Hotel W de Toronto. Es una de mis cafeterías favoritas para trabajar también porque tiene grandes horarios. El barista de aquí es mi amigo ahora, pero no está. Entonces, quería decirle hola, vine a saludarlo, además de a trabajar un poco más. Pero, como no está, solo vine a trabajar. Me fascina también que todos los lugares o muchos de los espacios son muy cómodos porque están bien diseñados para combatir el frío. Normalmente tienen calefacción, realmente cómodos, con diseños increíbles, súper lujosos y no son caros como tal. El café cuesta lo mismo casi en todos lados. Incluso en Starbucks es más caro que en las cafeterías de especialidad como esta. ¿Qué prefieres? ¿Un Starbucks como oficina o esto? Yo prefiero esto. No, 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 no. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy importante. Mejor que sobre, a que falte. Así que, tener esto en mi casa me da paz mental. ¡Dios mío! Esto es parte de mi rutina. El CBO y luego, normalmente vienen las promociones aquí del día, así que voy a preguntar. Creo que hoy hay wrap, chicken wrap. Voy a ver. Estoy muy acalorado. Parte de mi rutina como nómada digital es correr a todos lados, llegar al último minuto. La verdad es que hoy ya no quería correr porque hay otra manera de conseguir cerveza o, en este caso, vino, que se llama The Wine Rack, que cierra más tarde. Esto cierra a las 9. Yo a las 9 todavía no quiero ir a la tienda a comprar mis provisiones para la noche, pero me obligan a tener que hacer una parada muy... Para mí a las 9 todavía no estoy pensando en eso, así que por eso me gusta más ir al Wine Rack que si eran a las 11. Porque a esa hora ya estoy libre y ya puedo prepararme para todo lo que voy a necesitar. Y algo que hago mucho es que solo compro cosas para el mismo día o para el siguiente día porque muchas veces compro comida. Entonces no me funciona para nada preparar todo lo de una semana porque hoy se me antoja algo y mañana ya cambié de idea. Ya se me antoja otra cosa que no tiene nada que ver y a veces se me echa a perder la comida. Mi vida no me gusta comprar en bulto, no me gusta comprar en mayoreo porque luego no sé, no me funcionan, mis finanzas ni siquiera me funcionan así. Tengo un presupuesto asignado para cada día y así mi vida es más fácil, pero eso significa que tengo que ir corriendo todos los días cuando tenga que pasar por provisiones o por latas de cerveza porque pues son mucho más baratas en el supermercado y en realidad es una liquor store. En el supermercado no venden alcohol, entonces tienes que ir específicamente a, aquí se llama LCO, liquor, algo de Ontario Booth, liquor, something. Ay no, qué buena onda que me dejaron pasar. La verdad dije ya, ya no me importa, si no me dejan pasar ya no me importa. Y luego estoy aquí pero no estoy seguro si quiero comer aquí porque tengo otra opción en Tim Hortons que me gusta, es más rico y es lo mismo. Es un sándwich de pollo, igual que aquí, pero me gusta más el de Tim Hortons. Y normalmente caso las ofertas del día en cada lugar al que voy, estoy tratando de economizarlo más. Entonces ya compré esto que es demasiado económico, 6 dólares aproximadamente por 3 cervezas y ahora voy a ir a comer un pequeño bocadillo antes de comer otra vez. O sea, voy a comer ahora y después voy a comer otra vez y luego en mi casa normalmente como algo más, entonces como como 4 veces al día pero cosas pequeñas. Y es así como logro financiar una vida divertida, honestamente. Todos los días son muy divertidos pero todos los días tengo que estar negociando con mí mismo, cazando ofertas. No sé, es muy loco. El Paso Peatonal Diagonal de Toronto, este es como el centro, el punto céntrico de Downtown. Fantasía, es el Times Square canadiense. Me fascina la vida del nómada digital porque a cada lugar al que vas, si pasas suficiente tiempo, o sea, más de una semana, dos semanas, tres semanas, un mes o más obviamente. Haces raíces, haces conexiones y dejas una huella o idealmente, desde mi filosofía como nómada, quiero dejar una huella en el lugar a donde voy. Para que se convierta en un hogar temporal y cada vez que regrese a una ciudad como esta, pueda visitar a los amigos que dejé aquí, pueda visitar mis lugares favoritos y se siente como volver a casa. Siempre que regresas a una ciudad donde dejaste raíces. Y últimamente me he esforzado mucho en que estas raíces sean fuertes para que sobrevivan al paso del tiempo. Así como cuando regreso a Oaxaca, cuando regreso a París con mis amigos. Y es muy fuerte, muy impresionante, es algo que no pensé que fuera a pasar o que no sabía lo fuerte y lo significativo emocionalmente de algo así. Y lo poco convencional de construir una vida en donde te vas moviendo y vas dejando gente que quieres. Y apenas, la verdad es que me fascina porque aquí, la verdad es que voy caminando por la calle y me encuentro a alguien, a algún amigo que hice. Y es, son goals de nómada. Estoy en uno de los lugares más caóticos y normalmente no vengo mucho. Y me acabo de encontrar a mi amigo barista, uno de los chavitos más cool de todo Toronto. Y qué lindo. He llorado como 10 veces en toda mi estancia en Toronto porque son experiencias muy fuertes, muy especiales. Y para esto vivo la vida de viajero de tiempo completo, para estas experiencias. Para conectar con gente cool, para vivir las emociones al máximo, para arriesgarse, para la adrenalina que te da estar viviendo una vida alternativa, no convencional. Y para desafiar el status quo, se sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!